Bueno, quiero enseñarles con mucha alegría que hoy vinieron mis nuevas luces para grabar mis tutoriales. Compré unas luces marca Newer, son LED, las voy a enseñar, las vamos a abrir ahorita desde cero. Necesito una tijera. Bueno, vamos a abrirlas como pueden ver, todo está selladito, nuevo, nuevo. Vamos a abrirlas para ver qué contienen las luces. Ahí está. Voy a dar el primer paquete, el primer juego de luces. Como pueden ver, trae su manual de utilizaciones en varios idiomas. Trae la luz, la luz linda, muy bonita. Vamos a ver, bastante pesada, robusta. Ponderla. Más o menos es de 25 centímetros, como que es una regla. Para prenderlo, apagar. Su panel de control para la temperatura, los Clouds Kelvin, y los Lumens, que es el Brick, y la parte donde va la batería. Vamos a seguir viendo. Aquí. Bueno, ahora vamos con la batería, y el cargador de la batería, que trae incorporada su batería. Hay muchas luces que vienen, que no traen incorporadas la batería. Como pueden ver, esta silla la trae incorporada. Su batería es más o menos una batería como las que usan las cámaras de fotografía normales. Y ahora vamos a ver el cargador. Un cargador muy bonito con su pantalla para ver la carga de la batería. Pero, también trae, para colocarla en el pedestal, la luz. Este es el adaptador para colocar la luz en el pedestal. Y si ustedes miran aquí, tiene un circulito, o sea, una pelotita, que esa sirve para poder mover la luz, y todas las que queramos. Bien. Esta es la pelotita. Miren. Este es el par de la luz en distintos ángulos. Vamos a ver el trípode, para colocar las luces en sus levantillas. Vamos a ver el trípode. Le damos el trípode. El trípode es bastante robusto, un trípode pesado. No de aluminio, como son la mayoría de trípodes. Entonces, eso nos da una ventaja de que aguanta más peso. Llega hasta 2 metros. El trípode. Se nota bien, bien construido. El trípode. Es bastante bien, bien construido. El trípode. Si lo comienza bien. El trípode es muy bien construida. Si lo comienza, la gente se usa bien construido. El trípode es muy grande. Muy bien. Gracias por ver el video.